La calle, el peor enemigo para un ciego. Los perros guía para personas ciegas se gradúan, pero en doctorado en México. A comparación de los perros de asistencia en otros países, que caminan en calles bien estructuradas, aquí nuestros perros se encuentran con todo tipo de obstáculos y situaciones al día. Silvia Lozada Badillo camina todos los días junto a Kitty por las calles de la Ciudad de México. A diario su perra guía esquiva cientos de postes, baches, grietas y hasta rampas mal construidas para llegar a su trabajo. Lozada es la directora y fundadora de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos IAPE, una institución que el próximo 8 de agosto cumplirá 23 años de servicio, que tiene como misión contribuir al bienestar, independencia, movilidad y autoestima de las personas con discapacidad visual de escasos recursos. Silvia Silvia, una mujer activista y persona ciega, realiza un paseo con Kitty, una Golden Retriever por las calles de la ciudad. Silvia Foto Facebook ¿Por qué no debes acariciar a un perro guía? Doña Silvia, quien es una persona ciega y ha tenido seis perros guía en más de 30 años, aconseja a la ciudadanía que no acaricien, ofrezcan comida o distraigan a los animales cuando acompañen a una persona ciega. Distraer a un perro guía mientras ayuda a una persona ciega puede provocar accidentes. Las calles de nuestras ciudades no son iguales a los de países desarrollados, aquí hay cientos de obstáculos, por lo tanto, tenemos que formar perros de una calidad extraordinaria para que puedan trabajar. Efraín González es entrenador de perros guía con más de 20 años de experiencia, asegura que existe una diferencia entre una mascota y una dedicada a la asistencia de personas con discapacidad. Una mascota es un compañero que te va a regalar alegría y momento, cuando un perro guía da un servicio. Framposa junto a Jade, la primer generación de perros de crianza para personas ciegas en el jardín donde entrena con más de 20 caninos al día, foto, cultura colectiva News Gustavo Pineda, ellos son nuestros ojos a la calle según González. Distraer a un perro de asistencia de su trabajo es fatal para su compañero, porque un segundo de diferencia puede provocar accidentes fatales en las difíciles calles de la capital. No los toquen, porque están trabajando. Si ven a una persona ciega con un perro guía, primero deben acercarse y preguntar si necesita ayuda, y cómo la requiere. Ellos son nuestros ojos, son nuestra movilidad. Yo tuve la bendición de vivir mis embarazos al lado de mis perros. Y ahora anhelo la escuela pronto sea sustentable, quiero que esta institución sea un modelo para América Latina, dijo Silvia. Kitty obedece la regla número uno para perros guía, postrarse a los pies de su amo y esperar próximas instrucciones. Foto, cultura colectiva News Gustavo Pineda, la primera escuela para perros guía en México en la escuela. Prefieren entrenar a perros de raza labrador y retriever, debido a que su inteligencia, altura y amabilidad los convierte en candidatos óptimos para trabajar con personas discapacitadas. Buscamos formar perros socialmente adaptados, quienes entienden que trabajan con una persona que los necesita. Créeme que los perros cambian su manera de actuar cuando tienen correa y arnés, son muy inteligentes, dijo González. El proceso de trabajo con los animales es bastante riguroso, porque primero entrenan por dos años, después pasan una temporada de asignación con sus amos, los cuales son personas con discapacidad perfectamente rehabilitadas, y después tienen ocho años de vida útil para apoyar en un enlace de confianza, trabajo. Disciplina y constancia para esquivar los miles de obstáculos en la calle. A lo largo de 23 años, esta institución ha graduado a 122 perros guía y rehabilitado a 80 personas con discapacidad. Foto, cultura colectiva News Gustavo Pineda, un ángel peludo me cuida como egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Silvia Lozada describe la sensación como una carretera, por la velocidad y fluidez para llegar a determinados destinos con total independencia. Kitty, una Golden Retriever, en su sexta perra guía en más de 30 años. Antes usó el famoso bastón blanco, sin embargo, se sentía limitada y siempre dependía de otras personas. Me golpeaba con árboles, postes que el bastón no detectaba, me sentía limitada. Gracias al apoyo de mis compañeros, logré viajar a la ciudad de Rochester en Michigan donde conocí a una pastora alemán preciosa. Su nombre era Duchess. Ella fue mi primer perro guía. Trabajamos juntos cuatro años pero lamentablemente enfermó. Efren entrena en zonas complicadas, para que los perros reaccionen y eviten obstáculo en las difíciles calles de la capital. Foto, Cultura Colectiva News y Gustavo Pineda. Sus primeros dos perros guía fueron otorgados por la líder Dog for the Blind, institución que ofreció todos los conocimientos para regresar a México y fundar una escuela de perros guía. Sin embargo, se encontró con un camino lleno de funcionarios con pocas ganas de apoyar la causa. Nada detuvo el sueño de Silvia, a pesar de escuchar solo negativas, hasta que varias organizaciones y amantes de los animales extendieron sus manos. Silvia tiene más de 30 años de activismo. Es un ejemplo de trabajo y constancia por los derechos de personas con discapacidad en México. Foto, Cultura Colectiva News y Gustavo Pineda, como ayudar y proteger a los perros guía de la capital. En su oficina, ubicada en Canal Nacional 1705 en la delegación Coyoacán, la mayoría de los asistentes describen a la licenciada Silvia, como una mujer que ha entregado su vida a demostrar que la paciencia, disciplina y constancia son fundamentales para crear un vínculo sólido entre humanos y perros. Una escuela de rehabilitación para personas ciegas, una de entrenamiento y crianza para perros de asistencia y un hospital veterinario, que está abierta a las 24 horas, son los frutos de un árbol sólido que pronto tocará la sustentabilidad, según Silvia. Puedo asegurarte que aquí nacen ángeles de cuatro patas. Hiciera tener los medios económicos para que no me frene nada, pero no los tengo, un donativo en efectivo, o de un perro, son mucho para nosotros. Sin duda que la vida de un ser humano esté acompañada de un ángel peludo, de cuatro patas, ya mejora su calidad. Podría interesarte. Neurológicamente los perros también son personas del hombre que ama a los perros, y se deja morder por ellos. ¿Sabes cuántos perros viven en la calle? No compres, mejor adopta.